Nuestra primera intención era hacerlo en colores Una acuarela que hablará de nuestros amores Un colibrí policromo parado en el viento Una canción arcoiris durando en el tiempo El director de la banda silbando bajito Pensaba azules y rojos para el valsecito Pero ustedes saben, señores, muy bien cómo es esto No nos falló la intención, pero sí el presupuesto En blanco y negro esta canción quedó en blanco y negro Con el corazón en blanco y negro Nieve y carbón en blanco y negro En técnicolor, pero en blanco y negro Fuimos quitando primero de nuestra paleta Una mirada turquesa de marco violeta Luego el carmín de las flores encima del piano Una caída de sol cuando empieza el verano Todos los tipos de verde de una enredadera Ya ni quedaban colores para las banderas Nuestra intención ya no fue más que un viejo recuerdo Y esta canción al final se quedó en blanco y negro En blanco y negro En blanco y negro esta canción quedó en blanco y negro Con el corazón en blanco y negro Nieve y carbón en blanco y negro En técnicolor, pero en blanco y negro